El café gana adeptos en India y lo hace entre las clases acomodadas que ven en esta bebida una marca de éxito y modernidad. Según cifras oficiales, el consumo de café ha pasado de las 50.000 toneladas a 115.000 en los últimos 30 años, un aumento del 126%. Parte del fenómeno está dado por la llegada de franquicias internacionales. El perfil de su consumidor, menores de 35 años, pertenecientes a la pujante clase media alta india. El café es el punto de unión para que la gente venga a charlar, a encontrarse, pero un montón de gente viene a estos locales por el ambiente, nos cuenta esta joven. De la misma opinión es este estudiante, que se reúne aquí con sus amigos. Según la consultora india Tecnopal, el mercado cafetero crecerá un 14% en los próximos años, hasta facturar 410 millones de dólares en 2017. Pese a ello, las cifras aún están lejos del consumo del té, la bebida nacional en India, donde se consume el 25% de su producción mundial.